En la vieja cantina del barrio, donde paco la noche prenderá, lo que pasa con la vida tomando y guardando el calor de la suda, donde paco la sora gritando, cantiré con la fin de la suda. En la vieja cantina del barrio, donde paco la sora gritando, cantiré con la fin de la suda, a borrar sus recuerdos latinos y poder adelantar esa vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!